Todo el mes de violencia de género. Gracias. Muchas gracias. Continuem en el plenari. Alguna cosa sobre l'acta de la sesión anterior? La dolem per aprovada, per unanimitat? Senyora secretària, la dolem aprovada, per unanimitat? El punt número 2, control de l'actuació dels òrgans de Govern. Decret d'alcaldia número 2.296 del 3 de setembre a 1.425 del 28 de setembre. També en el mateix punt de l'ordre del dia, anem a tractar les actes de la Junta de Govern Local de la 34 fins la 38. La intervenció, senyor Andrés. Senyor Fuster. Sí, gràcies. Bona nit, senyor alcalde. Primer, volia preguntar sobre l'acta 34 del 13 de setembre, en el punt 2.13, que és sobre una cessió de la Mancomunitat de l'Horta Sur en la que se li serveix a l'Ajuntament una carpa, dos desfibriladors i dos ordinaors per a utilitzar-los. Llavors, ens explica que en el cas desfibriladors es van a fer quatre cursos al personal, quatre per cada un, són per a vuit persones. I, vols ficar la relació de persones en què es va fer. Llavors, les preguntes al respecte és si se va a formar a més gent o tan sols, perquè veig que un va estar en la policia i l'altre en el llarg dels jubilats. Llavors, veig que les vuit persones no sé exactament qui són, i la pregunta és si són quatre policies, que seria pel desfibrilador de les policies, i els altres quatre relacionats en el llarg del jubilat, que és on va estar. Perquè sí que veig que una persona pensa que no és del llarg dels jubilats ni de la policia, però els altres no ho conec. Si van a ser de la policia i si va estar en el retent de la policia o va estar en el vehicle de patrulla pegant voltes. I veig que al final, després de dos anys i mig, al final n'hi haurà desfibriladors, però no perquè es fiqui l'Ajuntament i s'aproga, sinó perquè li cedix la moncomunitat. Bé, en el respecte també, en el mateix, veig que en el decret 1381, hi ha un pla municipal de cardioprotecció de 4.858 euros en l'empresa que siga. I el que vull saber, respecto a l'altre, si té alguna cosa a veure, perquè una cosa és la cessió de la comunitat, i això un pla municipal de cardioprotecció, en què té a veure això que ens ho expliquen. Després tenim també en l'acte, la 36 del 28 de novembre, en el 2.3, contracte de la plataforma d'administració electrònica, que veig així, que a finals de juliol s'anuncia el plec el 23 de juliol i el dia 10, dues setmanes després, ja està adjudicat a l'única empresa que s'ha presentat. Per el que veig, sí, ja està adjudicat. De fet, s'haurà sigut un plaç d'una setmana per a presentar-se a un plec de 141.000 euros. Entonces me pareix molt curt el traure a licitació pública un contracte tan important com és el de la plataforma d'administració electrònica en una setmana de temps. Entonces, que ens ho expliquen també. Després, en la 37, que ens expliquen en el 2.3, la compra de tres arbres de Nadal per al taller d'ocupació de Sia Marcha 2, per 7.500 euros. I res més, això és. Bueno, si vols, començo jo per la final, d'acord. El taller d'ocupació té diverses activitats, entre elles és electricitat, i com bé vostè sap, l'any passat, vam fer un arbre de Nadal en un taller d'eix i en Guany el que hem decidit és, comprar l'estructura de tres més i adornar-los per a posar-los al voltant de tot el poble, perquè una població no sols és la plaça, una població és molt més que la plaça. Entonces, el que hem decidit ha sigut això, comprar tres arbres, bé, no són de la magnitud ni són tan grans com aquell arbre de 10 metres, estem parlant d'arbres de 4 metres, per un mig d'ample per baix, és el cos dels arbres, i ara el que n'ha de fer és vestir-los i instal·lar-los. Ho paga la conselleria, íntegrament, són del fons del taller de formació, i és una decisió que hem pres, que crec que també alegrar la vista als xiquets i a les xiquetes de silla en Nadal no està de més. Senyor Mestre. Gràcies, senyor alcalde. Bé, el senyor Fuster, vostè fa una pregunta que jo trobo que ja se va fer al darrer ple. Si no recordo malament, ho va fer el senyor Navarro, aquesta pregunta, i la pregunta va ser la següent. Si la licitació del contracte de l'administració electrònica i es en Soliol, a finals del Soliol, per què es contracta a principis d'agost, el que suposaria un termini de temps extremadament curt, i que per tant, no se preguntaria com és possible. És que jo penso que vostè està equivocat. De totes formes, és una pregunta molt tècnica, en el sentit que això són processos que duen el Departament de Contractació, que depèn de la secretària de l'Ajuntament, però jo sí que li diré que jo recordo perfectament que aquest contracte l'estàvem firmant en setembre, a finals de setembre, més o menys, o a mitjans, a finals de setembre. Jo encara recordo haver firmat alguna cosa apenes tornar de vacances, els primers dies de setembre, que encara no era la definitiva. I la definitiva ja va ser a finals de setembre o a l'Huïcina. De totes formes, si vostè, la secretària m'hi diu que sí, jo li anava a passar la paraula, però potser no fa ni falta. La secretària, la que té tota la informació, per favor, senyora secretària, si la pot aclarir, sí, millor en cal. De aquest respecte, perquè estava dient una semana i vostè estava dient antes que no. No, no, vamos a veure. Hi ha diferents acuerdos. En primer lloc, se aprueban los pliegos. Los pliegos se someten a información en la plataforma de contratación del Estado y, desde luego, no és una semana. Ahora és que no sé si són diez días hábiles o quince días hábiles. Luego se celebran las mesas. Luego viene el acuerdo de requerimiento de la documentación. Te traen la documentación, para la cual solamente tienen siete días, y luego viene la adjudicación ya definitiva, cuando te han pedido toda la documentación. Y se han ido cumpliendo todos los plazos de la ley de contratos. Sí, pero lo que me refería es porque lo que acaba de decir, diez o quince días para licitar, para un contrato tan importante, una empresa… Eso viene marcado por la ley, ¿eh? Eso lo marca la ley, como dice la secretaria. Señor concejal. Muchas gracias, señor alcalde. Juan, yo te contestaré lo de desfibriladores. Anem a ver. Que comence la primera, me has hecho dos preguntas, ¿vale? Que comence por la segunda, porque no solo tenemos dos desfibriladores de la mancomunidad, ni hay un tercer, que es lo que tú te has comentado, de los cuatro mil y pico, que es la compra de un desfibrilador que comprárem en setembre, lo que pasa que están pendent del curso, ¿vale? Y los dos desfibriladores que comentes de la mancomunidad ha sido por una adquisición que hemos tenido de dos ordenadores y dos desfibriladores acompañando del programa del curso para 8 personas, pero aparte también tenemos, aparte de las policías, que estás comentando de cuart, tenemos el curso para 30 de las 30 policías. ¿Sabes? Muchas gracias. Creo que están todas las preguntas contestadas. Señor Navarro. Sí, en relación a lo de la adjudicación del contracte, es verdad, todo es legal, pero la caixa que se plantejaba en último plenario era que se traía el 10 de agosto, la semana de agosto, y que posiblemente ahora no solo a una empresa, que es lo que ocurrió. Pero bueno, era la... Sí, nosotros tenemos unas preguntas, si es... En la... En la Junta de Gobierno número 34 n'hi ha o se fa referència a dos decrets de contracte de subministrament els quals no tenen partida econòmica a la qual van i nos agradaria saber per què. Si uno va a fer referència a dos abous, bueno, uno no, abous no, uno no, no creo que es... El contracte de menús ser i mèdic, sí, mèdic, però a la mascleta i si se van a de abous, altre és subministrament del lloguer de la plaça de bous, el qual s'aprova el contracte però no hi ha partida econòmica a la qual... La resta sí que tenen partida econòmica i a estos no, ens agradaria saber per què. És de la... El de la Junta de Gobierno 34, el punt 2-1 i sí, 2-1 i perquè estan ahí una sèrie de contractes. Una pregunta tècnica per... i si no, a lo mejor no tienen que fer preguntes que no cal. Quan nosaltres busquem la persona que busca la informació econòmica en el pressupost... Sí, era una pregunta tècnica i així ara a lo mejor no fa falta fer algunes preguntes per a ella. Quan nosaltres busquem la partida econòmica en el pressupost a la que fa referència n'hi ha dos numeracions, dos grups de números. Ahí la busquem i la trobem. Però en algunes apareixen tres grups de números. L'aplicació... Clar, ja no la trobem en els pressupostos que nosaltres tenim. Per què apareixen tres números subvencions... Subvencions... Subvencions que venen de fora i se sumen els pressupostos o préstos... Vale. I que venen... Si es que n'hi ha algun que busquen dos i al final el trobes però hi ha altres que no... Es parla de l'ampliació del magasen... Bé, de Mercadona en quant a infraestructura i aparcament. La pregunta és per on van els aparcaments d'ampliació de Mercadona? Si s'ha aprovat una... Anem a fer-lo bé i així me pàgina 22. Ampliació del supermercat i aparcament. L'ampliació del supermercat segur que la donem per feta. La pregunta és si podria explicar-nos per on se van aumentar els aparcaments a l'ampliar també el supermercat. Sí, però... Sí, no me costa i el responsable d'assumir el cost del que va ser la estabilització de la façana, però també s'estem plantejant d'intentar obrir algunes vies per intentar arribar a algun tipus d'acord a veure si podria ser factible que l'Ajuntament poguera d'alguna manera assolir la titularitat de l'edifici. No, perdó. Una cosa respecte a Mercadona. Tenim una reunió pendent en el director de relacions institucionals, el senyor Borja Catalina, que segurament ve a parlar-nos de tot això. Però no tenim encara exactament constància del projecte quin va ser. El que sí que sabem per algunes informacions és que han comprat baixos al voltant d'on està el supermercat, però encara no se li poden dir res més. Suposo que l'aparcament és en superfície perquè en baix de Mercadona ja no és possible. Però això era la pregunta. S'estan destinant en la sessió 38 una partida econòmica per a l'excavació arqueològica de la torre. La pregunta ja farem una en el que era la part que pega directament a la façada de la torre. Se van trobar allí una sèrie de que no és la paraula tècnica però de murs que després en lloc de dixar-los a la llibre s'han tapat s'ha fet un passadís per damunt. La pregunta és si en esta excavació que s'està o que s'està realitzant que s'ha aprovat si se trobara no hi ha alguna cosa que no sigui d'interès però un mínim d'interès si se pensa deixar a cel obert o d'alguna manera protegir-lo o se pensa tancar la part de dalt fotografiar arxivar i si se pensa fer alguna cosa més ahí. Després també volíem preguntar de l'acte 37 sobre l'IVACE en què hi ha dos partides para l'Altero i la Liaga de manteniment de zones verdes o manteniment de zones verdes del Policonducional de l'Altero i de la Liaga. La primera pregunta és si és la mateixa obra o el mateix projecte diferenciat en dos o no. I l'altra és si aquesta és la partida econòmica que es va correspondre de l'IVACE que es va arrendonar a la solitud que es va fer de l'Ajuntament si és que es va destinar a aquestes dos partides perquè coincidissin en aquestes dos polígons a manteniment de jardins pràcticament perquè si la subvenció que va vindre era de 39.000 euros este any 29.000 dediquen a manteniment de jardins si podíem saber si és aquesta és la partida i aquest se va destinar a la resta si no és. I l'altra és en la Liaga perquè la partida també és de l'IVACE si aquesta és la partida que es va arrendonar la partida que es va arrendonar era per este any de 7.000 i sin embargo el que se considera aquí és manteniment per veure dir de 9.000 euros si és expensa de l'altra que de 9.000 euros bueno veure la situació si són les partides o no i de què manera i de la pàgina 4.5 hi ha un contracte per això de les partides també ja l'altra vegada es diuen que no era real vosaltres l'hem mirat 50 vegades en este és el contracte menor sobre el suministrament de l'elevador unipersonal per l'edifici Carmen Valero se fa per una adjudicació de 8.000 euros i en la partida nosaltres trobem 1.800 segurament que hi haurà una injecció econòmica en aquesta partida o no és com ja es va passar en alguna sessió anterior és de l'Ajuntament de Govern número 37 el punt 2.4 el punt 2.4 de la 37 o sigui nosaltres no tenim les dades econòmiques però si anem a les que tenim doncs de vegades doncs preguntem si és que i com no se posa que s'afectirà la partida econòmica que falta i tal i qual sinó que se dona per fet que està sinó que nosaltres la partida pressupostària que tenim que la que podem controlar posa 1.800 ja està si és que s'ha fet xip ja està i si no que se diga ja està moltes gràcies senyor regidor sí senyor Melero bueno respecte a lo que comenta vostè de l'excavació arqueològica dir-li que teníem previst començar-la fa una setmana però les pluixos van impedir llavors ja n'estrebats i el dilluns este ahir justament ja va vindre la persona que ha de començar l'excavació l'empresa que ha de fer l'excavació són els que fan el foral i respecte de lo que comenta de les troballes de mur i demés és una cosa que no depèn de l'Ajuntament depèn de patrimoni és patrimoni qui una volta veu el que n'hi ha allí decideix si queda a la vista si se posa algun tipus de superfície damunt del que s'ha trobat o simplement se tapa com va passar en aquest edifici en concret si recorda vostè si se van trobar les termes la voluntat de l'Ajuntament era posar un sol de metraquil·lato i en canvi patrimoni va considerar que no que el millor era fer una obra a més este paviment estava justament este tipus de paviment estava justament condicionat per lo que n'hi ha a baix i són eixes que finalment diuen si se queda a la superfície o no tant és així que no podem entregar el projecte definitiu ni a la Diputació ni al Fondo FEDER fins que no sapiguem el que n'hi ha a baix i ens diga a patrimoni quin tipus de solució definitiva hem de optar si ens diuen que pot posar vostè jardineria la posarem que ens diuen que de vostè obert és un altre tipus de solució i per tant ara mateix estem a expències de que vegem exactament què és el que n'hi ha ahi però no podem decidir-ho nosaltres exactament igual que quan varem vindre a veure el derrocament de l'edifici el fet que l'edifici tingui una determinada angulació és perquè mos demanaven depèn de l'angulació que tenia la torre que continuara exactament en la paret i després que continuara la línia de l'urbanisme històric de l'urbanisme històric marcar la línia que no el tirarem ni pac a dins ni cap a darrere vull dir són coses que venen marcades per patrimoni respecte de l'ibace en l'ibace la subvenció que se rep per la que vostè fa referència és per a per a dues actuacions en concret una és la de jardineria que és la que vostè feia menció i una altra és senyalització i pintar tot el que són les les senyals horizontals i verticals per a el que respecte a la jardineria n'hi ha dues actuacions una en l'Alteró i una altra en Aliaga però a més a més vostè sap que la subvenció és 2018-2019 amb la qual cosa el que fem en guany és aplicar-la a partir de la jardineria 2018 una en cada una en cada uno dels polígonos i per al 2019 teneu la resta la resta que queda que serà una darrere d'una altra perquè acabarem en desembre 31 de desembre hem de justificar la primera subvenció i a partir d'ahí començar la segona actuació i tota l'altra resta s'ha aprobada de 9.000 i, sin embargo, la partida que està aprobada pel Diuit és de setxe ja sé que és bianual però és a dir que es de la partida de l'any que ve Pues si no se puede, tendré que posarnos altos 3.000 euros. Esa era la pregunta. Se supone que en la planificación y en la propia ejecución de la obra hay una previsión que corresponderá a la partida que se tiene presupuestada en 2018 y la anualidad de 2019, que será la obra que quedará pendiente de ejecutar, estará contemplada, además, en el presupuesto de 2019. Pero la propia planificación de la obra también va asociada a los tiempos. Es decir, a lo mejor la obra dura dos meses, noviembre y diciembre, y tenemos luego enero y febrero o medio febrero, que será el resto que quedaría pendiente por ejecutar. Así que es lo que está en día. Bueno, respecto al servei, lo del Carmen Valero, que estaba comentando, ¿usted, señora secretaria, ha visto algo al respecto? El ascensor, el elevador del Carmen Valero, unipersonal. Eso es la máquina elevadora que se ha comprado para poder... Si no, no discuto ni el objetivo ni la compra. Lo que estamos plantejando es que la partida económica a la cual andemos a mirar la inversión, nosotros en el presupuesto tenemos 1.800 euros. Y el coste del elevador es de 7.000 o no sé cuant. Es por si se ha inyectado en esa partida dinero, del cual nosotros no tenemos conocimiento. Esa era la pregunta y ya está. Claro, es como la otra vez, si hacemos una pregunta igual y todo era mentira, pues bueno, se ha inyectado. Se ha inyectado una transferencia de crédito para que llegue a los 7.000 o 8.000 euros que va. Y después, usted comentaba también el tema del servicio metido, ¿no?, de desbos. No, son los dos contractos que no tienen partida económica. ¿Cómo se aprueba algo sin ser partida económica? Sí, y lo miraremos porque son de agosto y no tenemos así... Lo miraremos, ¿vale? Si están en el capítulo de festas o algo. No lo sabemos, quizás son errores, lo contestaremos cuando pongamos. No, pero es que son dos, y la del mig sí que lo tiene. Sí, pero no lo sabemos, no podemos contestar. Vale, vale. Senyor Simeón. Muchas gracias, señor alcalde. Bona nit. Bueno, yo de lo que me puedo quedar preguntar, simplemente una partida muy sensible, como en temas de servicio social, simplemente preguntar a qué se debía la devolución de 9.800 euros del decreto 1337. No sé si hay alguna subvención o algo que no se ha podido justificar, simplemente si es teme de personal que no se ha arribado, una cosa tan sensible. Vale, bien. Gracias. 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 ¿Votos a favor de la moción? La moción que usted ha presentado, señor Navarro, hay que votarla, vía de urgencia para que entre en el pleno. Solo es eso, es una cuestión de formalidad, de formas. Hay que votarla para que entre en el pleno. De acuerdo, no está en el punto del orden del día. La hemos votado, ya está en el pleno y ahora le doy a usted la palabra para que nos diga exactamente qué dice la moción y por qué quiere que se quede encima de la mesa. Nosotros planteamos en parte, coincidimos con el señor Valentín, en la propuesta de dejarla encima de la mesa, pero con un punto más añadido. Es decir, si hay tres elementos principales o tres temas importantes en un ayuntamiento, uno es el agua, el otro es la limpieza viaria y la recorrida de basuras y el otro es la limpieza de los edificios públicos. Seguiríamos con jardines o podríamos seguir con otro tipo de funciones que realiza el ayuntamiento. Estamos, diríamos, en el tercer pliego, en el tercer puntal de lo que trabaja este ayuntamiento a nivel económico. La situación por la cual nos encontramos ahora mismo es que la empresa o el servicio de limpieza de los servicios públicos ha caducado, expirado el trabajo de la empresa, ya termina. Por lo cual, recae directamente de nuevo en la gestión del ayuntamiento. Nosotros planteamos, antes de sacarlos y por eso planteamos dejarlo encima de la mesa, antes de sacar el pliego de condiciones técnicas de cláusulas administrativas y proceder al expediente de contratación, elaborar por parte de los servicios técnicos de la casa un informe de costes adecuado a lo que se plantea desde una gestión directa desde el propio ayuntamiento, una comparación económica entre el coste que nos cuesta plantear ahora mismo con una empresa privada y planteado si fuese una empresa, bueno, una empresa no, de gestión directa nuestra, y ahí podríamos elaborar, lógicamente, incorporar todos los avances sociales, medioambientales que queramos, porque la gestión es nuestra. Creemos que la aportación económica da de sí, forma parte del presupuesto, por lo tanto, no interrumpimos ni tenemos que ir a banco, ni tenemos que ir a nada. El coste económico de las infraestructuras es viable, porque forma parte del mismo presupuesto y se ha valorado en cerca de 23.000 euros. Y la propuesta económica como tal supondría un ahorro, si se hace directamente sobre los papeles, a falta de lo que digan los técnicos, de directamente 50.000 euros anuales de beneficio empresarial, que es lo que daría el ayuntamiento, pero si también le sumamos la parte de IVA, que no tendría por qué pagar el ayuntamiento, porque directamente ya tiene sus trabajadores y no entraría en esa factura, nos podríamos ir a más de 130.000, 140.000 euros, con los números que tenemos de la mesa. Creemos que jurídicamente se puede, otros ayuntamientos lo han hecho, y se puede hacer la subrogación, todo tipo de cosas que luego se vería en el proceso que toque. Por lo tanto, nosotros, antes de pasar a votar un proyecto o un expediente de contratación, solicitaríamos tener encima de la mesa informes de costes reales de la gestión directa por parte del ayuntamiento. Ahí se podrían aplicar todas esas cláusulas que estaba diciendo, seguramente, más las que se nos puedan ocurrir o querramos ocurrir los demás. Un informe también de comparación económico y un informe jurídico, lógicamente, de los pasos que tenemos que seguir. Bueno, pasos ninguno, porque simplemente rescatamos lo que es nuestro, porque nadie ya lo hace, en el momento que se decida. Esa era la propuesta. Muy bien. Bueno, esto no es exactamente…, no vamos a discutirlo aquí. Si se va a quedar encima de la mesa, por supuesto que votamos todos. Lo que no sé yo es cómo hacer esto. Si votamos lo que dice Valentín, o se queda encima de la mesa sin voto directamente. Lo que se tiene que votar es…, realmente, lo que ha presentado el concejal de Los Verdes tampoco es una moción. Es una justificación de por qué se quiere dejar encima de la mesa. Es decir, la votación de antes realmente no se tenía que haber hecho una votación. Aquí lo que se tiene que hacer es votar, dejar el punto encima de la mesa, con la explicación que ha dado cada concejal y ya está. Bueno, según la secretaria, votamos dejar encima de la mesa el punto. ¿De acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vale. Bien, 3.2, PAI, reinicio de obras de urbanización. Señor Valentín Mateos, ¿queréis que entremos a debate o a consulta en este punto de orden del día? ¿Lo tenemos todos claro? Con la comisión informativa. Estamos hablando del 3.2, reinicio de obras de urbanización. ¿Hay alguna pregunta o pasamos directamente a la votación? Bueno, ¿os parece bien? ¿Sí? ¿Quieres entrar en debate? Sí, Andrés. Sí, bueno, voy a hacer una apreciación o una pregunta y si me convence la contestación pues no n'hi haurá debate. Bueno, la pregunta va referida al señor Valentín. Señor Valentín, el que las medidas cautelares queden sin efecto era en principio porque se habían pactado en dos años y que ahora mismo queden sin efecto y se dé de nuevo viabilidad a organizar el PAI del Alterodos, ¿es por iniciativa municipal o es la misma agrupación la que se interesa por continuar con las obras? Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta sería en qué se basan ustedes para dar luz verde a la construcción de nuevos edificios, edificios de nueva construcción en silla. Y la tercera pregunta sería si una vez sabiendo que hay una sentencia que anula el proceso de retasación de la urbanización Alterodos, para que nos entendamos la retasación era que los propietarios o urbanizadores tenían que pagar más de aquello que habían pactado inicialmente, ¿ustedes volverían a estar a favor de impulsar una retasación para dar luz verde y viabilidad a la urbanización del Alterodos? ¿Cuál es la segunda pregunta? Tengo lo de las medidas cautelares, lo de la retasación. Sí, la retasación. Y la segunda es, ¿cuál sería la motivación en caso de que el ayuntamiento o la agrupación estén dispuestos a dar luz verde a obras de nueva construcción de edificios? ¿Cuál sería la motivación? Bien. Bien, pues como usted sabe, señor Vicente, nosotros no suspendemos ninguna medida cautelar, porque lo que anulamos es el acuerdo de suspensión que este órgano decidió con respecto de las obras, pero no había ningún tipo de medida cautelar. ¿Cómo? ¿Dos años de suspensión? Pero no eran medidas cautelares, o sea, lo que había un acuerdo de suspensión para un plazo de dos años y que se podía ampliar otros dos años más. Con la condición de unas medidas cautelares de urbanización. Lo que había eran unos condicionantes de urbanización, pero no había unas medidas cautelares en ningún sentido. Y las urbanizaciones, la urbanización por parte de la agrupación se ejecutó en los términos que se le exigía. Luego, la motivación es evidente, la motivación es que en Silla nos hemos encontrado, cuando hemos entrado en este equipo de gobierno, con tres pais, el Racholar, el Silvestre y el Altero II, donde ellos estaban reparcelados, y justamente dos, en este caso el Racholar y el Altero II, con unos proyectos de urbanización aprobados. Y el Racholar, con una urbanización a punto ya de ser entregada a este ayuntamiento. Yo creo que la responsabilidad que tiene este ayuntamiento y este concejal de urbanismo es finalizar, no empezar nuevos desarrollos, pero sí finalizar aquellos que empezaron. ¿Por qué? Porque hay unas expectativas generadas de propietarios y de particulares, con el objeto de hacer un desarrollo de un suelo que en estos momentos responde a una demanda de vivienda que yo creo que sí que existe en este municipio, donde además se están generando unos problemas con las viviendas colindantes de falta de salubridad, de limpieza de solares, que en la medida que desarrollemos esas parcelas, pues podrán resolverse. Y en este caso el Altero II responde a uno de los accesos principales del municipio de Silla, como es la calle Valencia. Además, justamente, yo creo que responde al sector que mejor situado está en el municipio. Por tanto, yo creo que reúne toda una serie de condicionantes. Y luego, evidentemente, esto se ha podido hacer, aparte del trabajo que se ha desarrollado por parte, en este caso, de la oficina técnica, principalmente de la oficina técnica de urbanismo, también porque por parte de la agrupación ven la oportunidad y el momento de poder desarrollar ese suelo. Además, tiene que tener usted en cuenta que entre que la urbanización se ejecute y se finaliza, los tiempos son muy diferentes a las demandas cuando pueden existir en cuanto a la construcción de vivienda. El problema que hemos tenido con esta crisis es que ha habido mucha gente que empezó a desarrollar suelo o empezó a desarrollar promociones y cuando estaban finalizadas se encontraron con que empezaba la burbuja inmobiliaria. Pues yo creo que en estos momentos, donde además Silla ya empieza a tener una demanda importante de vivienda, incluso una demanda a veces no satisfecha, de empezar a desarrollar ese suelo y que pueda cubrir esas expectativas. Y luego, la tercera pregunta con respecto a la retasación. El juez ha sido claro. El juez anula la retasación que este ayuntamiento aprobó y obliga a retrotraer los actos al proyecto primitivo. Y con ese proyecto primitivo es el cual nosotros nos tenemos que ceñir en la urbanización. A partir de ahí, pues se presentará la liquidación en las obras complementarias que puedan presentar. Y el ayuntamiento estará como la responsabilidad que tiene de supervisar tanto las obras como esa cuenta de liquidación que se pueda presentar. Muchas gracias. Señor Andrés, ¿va a hacer más preguntas o pasamos al turno de intervenciones? Intervenciones? Intervinca usted. Usted afirma, señor Valentín, que en sí ya existe una alta demanda de viviendas. Y habría que tener en cuenta dos datos que son muy claros y que, además, afectan muy bien a colisionar de frente con aquello que usted está aquí afirmando. Nosotros sabemos que en Silla hay casi 1.500 vecinos menos desde hace unos seis años. La merma de habitantes en Silla es notable. No da usted ni pone encima de la mesa un informe sobre el número de viviendas vacías que existe en nuestro municipio o que tiene ahora mismo nuestro municipio. Y basándome en que somos casi 1.500 vecinos y vecinas menos y que no tiene usted un informe sobre viviendas vacías en nuestro municipio, pues la verdad que no tiene peso el argumento que usted nos deja aquí caer para afirmar que hay una demanda alta de viviendas. Por lo demás, está claro que la retasación se la han tumbado. Nosotros votamos en contra ya en su día. Celebramos que el tribunal, al final, estuviera de parte de los propietarios. Y por lo demás, simplemente decirle eso, que no vemos peso suficiente con sus argumentos, ya que los datos que hemos aportado sí que son reales y usted nos ha aportado unos datos que realmente acompañen y estén en sintonía de esto que está diciendo. Señor Navarro. Sí, para tratar de explicar el voto, en el año 2013, la agrupación de interés urbanístico demandaba a este plenario la suspensión temporal por cuestiones económicas. Este plenario considerará y aprobará la suspensión temporal. Aún después, la misma agrupación de interés urbanístico demandaba al plenario la prórroga de la suspensión. Este plenario considerará adecuado y volverá a la agrupación de interés urbanístico la prórroga. Ahora, la agrupación de interés urbanístico dice que se alza la prórroga, que quiere comenzar las obras y en dos años tener las acabadas. Pues, en adelante. Nosotros votaremos a favor. De vegada es más sombra. Más clara hoya. ¿Alguna intervención más? Sí, señor Melero. A ver, es que así estamos confundiendo Peres y Guimes. La Junta de la Norte no tiene nada que ver en el mercado inmobiliario. Sí, la agrupación de interés urbanístico va urbanizar y va arreglar una entrada que es del poble per al poble y un parque que n'hi ha que acabar. Que això forma part de la urbanización. No, no, això paga la agrupación de interés urbanístico. Això paga la agrupación de interés urbanístico. Després queden feches vials, queden la iluminación pública y las parcelas. Y ya depende del promotor inmobiliario. Si vol construir o no vol construir. ¿Cuándo te transportan las parcelas de la Vega huidas sin ser construir? Pues, todo el que ha considerado que allí no era el momento de alzar ninguna finca. ¿Això significa que no se puede acabar la urbanización? Pues, no. La urbanización de la Vega está acabada en pleno funcionamiento. La gente transita por allí. Los parques están acabados. Los equipos públicos están acabados. Y el Ayuntamiento no obliga ni deja de obligar a ningún que haga una finca. No lia la troca. ¿Qué te quebore el Ayuntamiento en la promoción inmobiliaria? ¿Es apañarán los propietarios de las parcelas en la suya consideración de negocio? Muchas gracias. Señor Valentín. Evidentemente, quien tiene la potestad de urbanizar, porque no se está tramitando por una gestión directa, en este caso es la propia agrupación. Eso es evidente. Pero también es evidente que el Ayuntamiento tiene la voluntad y por eso viene trabajando durante muchos meses para hacer efectiva y facilitar que esa urbanización se inicie, si puede ser, mañana mismo. Y es en la línea en la que esta concejalía de urbanismo viene trabajando. Y se le ha puesto una serie de condicionantes, como es que las obras de urbanización deben empezar por la calle Valencia para facilitar el acceso a nuestro municipio. ¿Y qué estamos haciendo? Compaginar los intereses de los propietarios de la agrupación con los intereses, en este caso, de nuestro municipio. ¿Por qué? Porque también al municipio de Silla le interesa tener finalizada esa urbanización. Porque a nadie le interesa tener el racholar como lo tenemos. Y, si no, van ustedes, o va usted, señor Isén, y le pregunta a los propietarios que continuamente están padeciendo una urbanización no finalizada. Por tanto, es el interés también de este municipio, de este ayuntamiento, el que la urbanización pueda iniciar y finalice lo más rápido posible, en los mejores términos, y siempre pensando en el interés general de este ayuntamiento. Muchas gracias, señor Andrés. Me sorprèn, usted, señor Melero, cuando estaba usted en la oposición, utilizaba los mismos argumentos que yo acabo de utilizar ahora. No puedo. Cuando usted estaba en la oposición, utilizaba los mismos argumentos contra el Partido Popular, por ejemplo, en el su día. Sí, sí, sí. Vostè demanaba así informes para que se durara l'estudi de las viviendas que no estaban habitadas en el pueblo, para que eso anara en sintonía con la necesidad de construir viviendas. Vostè lo demanaba así. He dicho lo mismo que a usted. Ahora, cuando usted está gobernando, no le parece bien, pero cuando estaba en la oposición lo quería durar de punta de llanza. Si no habrá dicho nada, habrá sido mejor. Ahora mismo. Si no habrá dicho nada, habrá sido mejor. Por lo demás, quedamos muy convencidos de lo que se ha contestado y en principio votaremos a favor. Muchas gracias, señor Andrés. Sí, señor Medelo. Del contrario, señor Andrés, no entenía la intervención que feía en el pasado y no entén la intervención que faig ahora. Evidentemente, cuando se iba a reemportar la demanda de suspensión tanto del Ratxolar como del Alteró 2 o del Silvestre, yo estaba a favor, pero no por una cuestión de que se construyeran y se hicieran de construir viviendas, sino para no arruinar los miembros de la agrupación de interés urbanístico, porque en aquel momento estábamos pasando una crisis tremenda y obligarlos a que urbanizaran, pues algunas familias les podía aportar directamente a la ruina. Y eso lo sabe usted y yo. Y, por tanto, era responsabilidad de este plenario, y así no lo varen votar, que se posponguera hasta algún momento mejor el que la agrupación de interés urbanístico y los espais que tenían paralizados pudieran reprendre la actividad. Y así no lo varen hacer. Simplemente utilizaba el argumento de que en sí no había casas buidas para demostrar que era convenient, que no se urbanizara y que no portaran, davant de la demanda de la propia agrupación, que no portaran a la agrupación a hacer... Claro, pero es que es ahora la propia agrupación quien demana que vol reprendre las obras. Claro, no, no, no. Es la agrupación quien demana a la Junta de reprendre las obras. Porque usted vota a favor de la voluntad de las personas que quieren reprendre las obras. Exactamente igual que vota a favor de la voluntad de las mismas personas que les demanaran que paralizaran las obras. Per tant, no lié, porque son cosas, yo creo, que meridianamente clares. Y después, que el señor que le queda la parcel·la va construir? No, eso fará a él. Si veu que té mercat, si veu que va a vendre las viviendas, li interessará. ¿Qué veu que no? Pues pasará como en la Vega, que comenzará a crecer la brosa y cada tres meses le direm, faig el favor de usted de tallarla. Y así n'estaremos años, como está pasando en la Vega. Bueno, tengo intervención más. Sí, señor Simeón. Muchas gracias, señor alcalde. Me he perdonado el sentido del voto. Evidentemente votaremos a favor de la propuesta. Dóna-se también y le daré la enhorabuena a la agrupación, porque yo creo que siempre, todo lo que le ha demanado a la Junta, tanto para suspender las obras, como ahora para reactivar, siempre hay buena voluntad y buena predisposición. Supongo que en las conversaciones que han tenido ustedes, también ha sido así y no es fácil en una agrupación el tener buena sintonía. Y pienso que durante estos años estamos enhorabuena también, porque siempre cuando uno entra al pueblo, siempre vuelve a ver la su entrada del pueblo visible, aunque no sea una entrada muy, digamos, como cuando más de Valencia o cuando más de Alcácer y Picasen, menos de... Mucha gente va para ahí, a venir para ahí, pero siempre entrar y ver que ha perdido y todo, siempre da una mala imatge que en esta reiniciación de las obras, pues se n'anirá y veré una imatge de pueblo que a todos nos agrada ver un pueblo bonito cuando arribamos y cuando entremos. Y, por lo tanto, está brut, imagina cómo estará la cuina, pues lo matemos a nosotros. Cuando estábamos a ver el carrer de Valencia, la venguda a Búfer, al carrer de Valencia, veu todo esto que está ple de mates y que está todo oscura y damunt hay empresas y fábriques que la gente va a peo allí y cuando plau se chopa, pues cuando dicen que van a urbanizar, como decía el regidor Valentín Mateos, que damunt les han de mandar que por favor urbanicen primero el carrer de Valencia y lo van a hacer, pues pegaban palmes en las orejas. Pero eso no entiende la intervención del señor Andrés, encara que el señor Andrés ha rectificado y damunt está claro que lo ha entendido al final y está de acuerdo y de veres que le lo agradezco. O sea, está de rectificar. Al principio la primera intervención me ha dejado un poco sorpreso, pero después me ha dado cuenta de que estamos nosotros y en el pueblo de Silla, por supuesto. ¿Vaig a favor de la moción? Una limitada. Ay, es que he dicho antes que quería intervenir. Termina usted. No, no, diga, diga. Sí, era un matiz simplemente decir las obras, la previsión era que hubiesen empezado en junio o julio, ¿vale? Y las obras no pudieron empezar antes porque la anulación de lo que era la retasación que se convertía en sentencia firme obligaba al ayuntamiento a todo lo que se había realizado a reconducir la situación junto a la agrupación. Por tanto, no es una cosa que surge de repente en el mes de octubre con la propuesta de iniciar las obras, sino son muchos meses los que se vienen trabajando por parte de este ayuntamiento y por parte de la propia agrupación teniendo reuniones continuas. Por tanto, pretendemos urbanizar lo antes posible porque estamos en un momento de oportunidad y además interesa al municipio de Silla. Bueno, después de la intervención ¿alguien ha cambiado el voto? A ver si ahora se cabra alguien con Valentín. Bueno, pues todos votos a favor por unanimidad. Seguimos con el siguiente punto de orden del día, el 3.3, por Rochitonor 2018. Proposta de otorgamiento y aprobación. Señor alcalde, por una cuestión de forma. Sí. ¿Sería posible votar por separado los premios, la otorgación de los premios por Roch? Sí, yo creo que no n'hi haurà ningún problema porque al final yo creo que se aprobaran todos. Per mí no n'hi ha ningún inconveniente, señora secretaria. ¿Vale? Lo hacemos por separado, pero bueno, n'hi ha algún inconveniente que lo hacemos por separado, algún regidor, ¿li ve mal? Sí, señora. Si yo estuviera a la alcaldía votaría que no. Diría que no y que es por Roch han de votarse en el seu conjunt porque es la propuesta global. Pero yo no estoy que en la alcaldía, por lo tanto, usted decidirá. ¿Sabe usted que es alcalde lo que quiere es participación? ¿Quiere buen rollo, quiere participación, quiere transparencia? Porque igual, hoy la petición la realiza el señor Andrés y mañana la realiza usted. Entonces, no, de otro punto, no en este, en otro punto concretamente. Entonces, yo intento siempre estar a bien con todos y no pasa absolutamente nada si se votan uno detrás de otro. Ya le digo, al final todos van a salir con alguna excepción que ya nos dirá el señor Andrés porque lo ha pedido. señor concejal, por favor, quiere explicar usted quiénes son los porroyes de honor que este año... Como un año más porten el porroyes de honor de las G3, en este caso valenciana espera del 2018. En este caso, la propuesta que porten por parte de la Regidoría de Cultura y Memoria Histórica es para Jaume Pérez Montaner, poeta reconegut en el nostre territori y poeta que ha trabajado tanto desde el punto de vista de la lectura y de las AGE, tanto de Joan Fuster como de Vicente Andrés Estellers. Yo creo que es uno de los poetas que en estos momentos tiene el reconocimiento en la nuestra comunidad pero que tiene también este pueblo la obligación de hacerle el su reconocimiento en el su porro de honor de las letras valencianas. Desta manera, también, por parte del porro de honor a la actividad esportiva para el 2018 porten como propuesta a Paco López, que todos de alguna manera saben ya a quién se están referiendo, una persona, además, que siempre ha sido un esportista brillante y que siempre ha estado conectado al nuestro pueblo. Yo creo que el nuestro regidor de esports en la su presentación en la semana y en la entrega de los porros podrá, de alguna manera, hacerle una descripción de su vida y su compromiso. Y también tenemos, por otra parte, la entrega del porro de honor a la actividad cívica del 2018 para el colegio entreguen el porro de honor a las letras valencianas, a un poeta y como tenemos también en el nuestro municipio una asociación cultural como es Amigos de la Poesía que lleva ya 18 años y en este caso cumplirá la mayoría de edad yo creo que también es el momento de hacerle ese reconocimiento a una asociación que durante 18 años porta a trabajar por la poesía en el nuestro pueblo. Estas son las propuestas que nosotros portamos por parte de la Regidoría de Cultura y Memoria Histórica y son las propuestas que nos agradaría que de manera unánime estiquen todas recolzadas. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna intervención? Sí, señor Andrés. Sí, gracias, señor alcalde. Pues... No esperábamos menos. L'an pasado varen donar el reconeixement el mayor reconeixement que da el Ayuntamiento de Silla el varen donar a un brigadista a un señor que estagué en las brigadas internacionales en el Front Popular estos que traían a la gente a casa per la nit y los ejecutaban en los campos a San Freda y ustedes se van a premiar así y además de premiarlos se van a engalardonar les portarán a la gente a los institutos en la lengua catalana en la lengua catalana un insult un insult un insult y de eso y de eso y de eso y de eso sentido el voto porque no va a ser todo favorable, va a ser casi todo. En el porro de honor a las letras valencianas lo acaban de comentar y no voy a hacer ni explicación ni decir si es bueno o es malo o es regular, lo único es eso, que ha sido presidente de la Associación de Escriptores en Lengua Catalana hasta el 2007 y es actual socio de honor. Punto. No voy a decir nada más. Ya está. Después sobre la actividad esportiva, Paco López es decir, la actividad cultural, además de la poesía, perfecta meravellosa. A nivel esportivo, lo tenemos claro, es una persona que lo está aconsejiendo todo, no es que ya no hará antes, sino que en guanyo encara está más cada vez más éxito, por lo tanto perfecta como nominado y como que le voy a dar este premio. En los envíos de la poesía, lo mismo una asociación que es poesía, dona igual si valenciano, castellano, si d'un color o d'un otro, al final les parla tan sols de poesía y por lo tanto se le puede dar un reconocimiento bien merecido. Pero sí que quería comentar, que también votaré a favor como no podía ser de otra manera, el colégio público Verge de los Desemparados. Votaré a favor, pero sí que quería comentar donde estaba el Partido Socialista que ahora demanda este premio y que le va a dar este premio, fa tiempo, cuando el colégio estaba caiendo, cuando el colégio estaba caiendo y el colégio demandaba que se arreglara, que n'hi haguen graves deficiencias y el Partido Socialista que en aquel momento demandaba no hacía res, no hacía res. Cuando se varen presentar proyectos, se varen presentar queixes de los pares, de la asociación de y no se va a hacer res. Se va a insistir, pasaren anys, se presentaren proyectos, se va a demostrar que n'hi haguen greus deficiencias en el colégio y al final se varen fer, se varen aconseguir que un altre govern acabara les obres y que se feren, pero después de cuatro años de lluita de la asociación de pares, per este colégio. Per lo tanto, on estaven defendiendo que era un colégio que portaba la línia valenciana, que va a ser, que se crea en la república, en aquel moment no hi havia interés, volíem fer un colégio nou, un colégio nou i una altra part de silla i deixen-lo perdre. Després s'arregla i ara se li dona el premi, que em pareix fantàstic, que ha sigut alumne del colégio, ha portat els meus fills allí i em pareix fantàstic que se li doni al colégio, al director i a tots els que han passat per per ixe colégio. Però dic, on estava? On estava en eixe moment? Ho pregunto. Gràcies. Sí, per explicar el sentit del vot, nosaltres abans que no se portava al plenari recolzàvem les propostes que portaven els diferents governs, no entraven en cap debat. pensaven que era l'aposta política per aportar el nom d'este poble fora i dins. Des de que s'aporta, i agraïm el detall, lògicament, és públic i per tant podem debatre-lo, continuarem exactament igual, recolzant les propostes que venen al plenari i lògicament, des premis de les lletres valencianes, el recolzem que se'l dona un escritor valencià de la Ribera, lògicament. De la Marina, perdó. Ribera o Maris, per ja estem. En el des poble no fa falta ni després d'algun partit que es va produir l'altre dia. Només sí que li preguntaríem per què no s'ha donat o per què no han proposat vostès el premi de silla? Que l'hem pensat si que el donaren i comentàvem que anàvem a mantindre-lo una volta que s'ha inventat i que no pensàvem en llevar-lo i que no que s'ha mantendria perquè s'ha portat per què no s'ha donat aquest premi i ja està. El recolzarem tots i cada un dels que han proposat. Senyora Sánchez Bona nit En primer lloc volia esclarir que Jaume Pérez Montaner és del Fas del Pi de la Marina Baixa és valencià com vostè i com jo que està llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat de València on ha exercit com a professor però a més a més és que té el reconeixement fins i tot dels Estats Units d'Amèrica perquè ha sigut professor de diferents universitats en Estats Units d'Amèrica és a dir que no només dins del territori de l'estat espanyol li han reconegut la seva qualitat assassística i de poesia sinó més enllà de les nostres fronteres de les seues i de les nostres per altra banda explicar-li també al senyor de Ciudadanos que el valencià tal com l'Acadèmia Valenciana de la Llengua reconeix és una llengua romànica que parlem a la comunitat valenciana a Catalunya a les Illes Balears i al departament francès d'Espirineus a una franja també de l'Aragó i per tant és la llengua que tenim en comú tots els seus pobles el valencià per tant no és d'estranyar que a Xaume també se li reconeix els 31 anys d'ensenyament en valencià per ser la primera escola que posa en marxa tot el sistema d'immersió lingüística i que posa en valor la llengua el nostre valencià dins de l'ensenyament moltes gràcies a la universitat de València Fuster diu que en estava vostè el Partit Socialista quan el col·legi se caía no sé de què en parla deu de fer fa molts anys però el Partit Socialista ara està en els col·legis i ha estat sempre sempre el que no ha estat és vostè que ve ací i xusca una persona que és un lluitador antifranquista apujant-se al carro d'Espanya 2000 i de l'anticatalanisme i del valencianisme mala elecció molt mala elecció pels seus interessos i ho recomano molt mala elecció sí són exemples clar que sí en estava vostè quan estava lluitant o el col·legi estava caguant no estava en política no estava ni el seu partit ni el seu partit estava en política imagina't si porten alguns anys perquè vingui a vostè Sara donant llicions d'on estàvem o en estàvem uns o altres on estava vostè i el seu partit quan tot això passava senyor Simeone gràcies senyor alcalde bé penso que no és el punt de ficar-se en guerres donar-vos premis té que ser un sinònim d'alegria i no de de confrontament i més quan se dona el premi més important que pot donar el poble de Silla per orientar el sentit nostre del vot com sempre han fet en el tema del porró d'honor considerem la proposta que fa la regidoria anem a estindre com sempre és amb estès o sigui no anem a entrar a en valorar considerem que el govern creu que aquesta persona ho mereix esperamos a nosaltres tot el respecte i la nostra enhorabona i pel que fa a les tres entitats bueno a les dues entitats de Silla i a Paco López per supost votarem a favor si no ara més abans abans o sigui podríem discrepar en quin moment se li podria donar però al final tots coincidiríem que en un moment de la vida s'ha de donar a aquestes dues entitats i a aquesta persona per tant en este punt que és sinònimo d'alegria i és el premi que donem que donem per tant convidem a tot el veïnat de Silla que acudisca a l'entrega de premis i recolzi als nostres veïns res més moltes gràcies moltes gràcies davant davant també la pregunta que feia Antonio respecte al premi de Ciutat de Silla plantejaven la possibilitat de fer-la cada dos anys un any sí un any no era un poquera en la proposta de la que estàvem treballant però sempre oberts a qualsevol modificació no tenim cap problema en incloure la resta dels anys el premi Ciutat de Silla i evidentment la nostra proposta és molt diferent de la proposta que li agradaria en aquest cas al senyor Andrés el portador d'Espanya 2000 a ell li agradaria que portarem així la proposta de fer-li un reconeixement de a Vil i el Niño però evidentment no és la nostra proposta nosaltres el que estem plantejant és un reconeixement a Jaume Pérez Montaner una persona que a més de treballar en el seu compromís per la llibertat del nostre país senyor Andrés també va escriure en la seva llengua i és una persona reconeguda com deia la nostra regidora Raquel no única i exclusivament en el nostre territori sinó també a nivell internacional i el problema és que moltes vegades tenim gent molt a prop de la nostra casa que és més reconeguda fora que dins moltes gràcies que el poble i els veïns investiguen sobre qui és Jaume Pérez Montaner diu expressament des de 1999 que posen aquest nom i que vegin aquí estan donant premis este qui de govern al nostre poble que ho investiguen i que ho vegin i ja està si no passa res i que després cadau traguen les seues conclusions de fet nosaltres farem una campanya per obrir la porta d'esta manera que investiguen de com aquest qui de govern premia a certes persones que per a nosaltres és un insult i una traïció al poble valencià que vostès premien a aquest tipus de persones i per i per les acusacions i per les acusacions que em fan que si no sé què que si vostès estaria no sé què que si el franquisme que si no sé quant doncs mire doncs en el franquisme i això m'està que ha empresonat eh conservar la seva vida i a uno dels que varen premiar en el porrot de l'any passat eren els que se dedicaven a assassinar i a executar a persones en els camps del poble valencià i vostès el varen premiar i vostès el varen premiar ací i el varen després passejar per totes les escoles de silla com si fos un érem nacional eh això és el que vostès van dir sí n'hi ha fotos i n'hi ha fotos el que el que per al poble valencià és un insult que és el que vostès han fet ací però a vostès ha sigut motiu de risa fa un ratet eh i això també us farà el poble i després cadascú que traga les seves conclusions no s'ho prenguen a mal vostès me diuen a mi el que me tenen que dir jo li dic a vostès discrepent d'opinions no passa res vostès prediquen la pluralitat i la diversitat no jo tinc una opinió i vostès tenen una altra i el poble decidirà què és el correcte i què no és el correcte ja està moltes gràcies senyor regidor senyor Fustet sí gràcies per contestar-li al senyor Cuenca vostè que tant se fica si m'imagino que sí que sé on estava vostè per aquella època m'imagino que en política o estava el seu govern estava el Partit Socialista i també sé on estava jo en l'AMPA i en el Consell Escolar en el que vaig manejar que es farà la reforma farà almenys quan s'ha començat la queixa farà 11 o 12 anys però se portarà a terme als 4 anys que s'està quelluitant per a que es farà la reforma integral del col·legi i l'informe que se presenta no el presenta ningun polític perquè jo no estava en polític però l'informe que se presenta era el meu el tècnic que dia que hi havia risc d'incèndit i que el forjat estava en males condicions que anava perí per als xiquets i 4 anys tardarem en fer la reforma 4 anys entonces no m'hi diga on estava jo perquè jo estava allí en els col·legis i si no que l'ho pregunten a un altre partit que està ací que acaba la reforma gràcies senyor mestre sí gràcies senyor alcalde bé a mi de tots els discursos que he sentit ací confes que el que més m'ha agradat és el del senyor Serafín no sempre passa Serafín però avui sí i com un porrop a Serafín i perquè me pareix que efectivament estos premis són per al que ha dit Serafín és a dir és una celebració i a més una celebració de la cultura en aquest cas que és l'aspecte que vostè està discutint senyor Andrés i també el senyor Fuster jo simplement compararia el to de veu si el senyor Andrés si el senyor Andrés se posa allà a xillar no ha xillat però ha elevat el to un to de veu elevat potent que intenta crispar recollint estos discursos actuals de l'ultradreta que estan intentant crispar l'ambient social a través d'un discurs polític ultra extremat excloent tot això s'implifica en la visió que vostè té que el català no és el valencià jo crec que vostè s'equivoca el català és el valencià el valencià és el català el balear és el valencià el valencià és el balear el balear és el català perquè són la mateixa llengua són variants dialectals d'una mateixa llengua a la que uno té una poqueta idea acadèmica del que està dient al respecte se donaria compte immediatament que no hi ha una oposició real entre català i valencià és la mateixa llengua per tant que un valencià estigui en l'associació d'escriptors catalans és perquè aquesta associació s'ha denominat així no igual que s'hagués puc denominar els escriptors valencià això des d'un punt de vista cultural i lingüístic filològic si vostè intenta polititzar-ho el que està fent és tensionar i distorsionar un moment que hauria de ser de celebració com diu el senyor Serafín i que no hauria de ser un moment de confrontació política en cap sentit i pel fet que aquesta figura haia tingut a lo millor una activitat antifranquista jo penso que és una qüestió política que no és necessàriament cultural que potser li dona una dimensió al personatge que unes persones valoraran positivament i altres probablement negativament però això no ha sigut això no és el que li dona la entitat i la qualitat cultural cultural intel·lectual intel·lectual perquè també és un filòsof i és un gran escriptor perquè aquesta persona arriba aquest premi a mi me pareix que vostè se retracta en aquest tipus de discursos i el senyor Fuster també i a mi el que m'ha donat llàstima és que vostè reprenguin aquests discursos que els seus partits estan duent a nivell estatal de reprendre discursos molt forts d'ultradreta sobretot dels ciutadans i que ho duuen a un tema tan de celebració i tan tranquil com hauria de ser Moltes gràcies Senyor Navarro Si no, més per significar que nosaltres des d'allà fa molt de temps no entrarem en qüestions de llengua que creiem ja superats i per tant no entrarem en aquestes històries Premi de porreurs de les lletres valencianes a un escritor valencià nosaltres el recolzarem huir i el que ving per tant i des del poble lògicament els tractors del poble ens ataca més el sentiment i sense les baralles polítiques perquè estem parlant de festa i de tralladar el nom del nostre poble fora el més possible i l'altre dia quan escoltaven com li diem els místers de Silla en la cadena CER d'ambi nacional i si tiraven mitja hora xerrant en ell i repetint el nom de Silla doncs no sé si va ser 15 voltes comptaven però lògicament a un no s'enorgullis per tant a nivell de poble sentiment i a nivell de llengua valencià Moltes gràcies senyor Belero vol dir la paraula Sí, sí, moltes gràcies alcalde A mi me fa gràcia el discurso d'aquests que s'atorguen la capacitat de parlar en nom del poble valencià són tots el poble valencià jo seré del poble del costat del poble valencià i també me fa gràcia que això mateix que ens donen lliçons en nom del poble valencià després van per ahí comptant molts rotllos de complir la Constitució i no sé quantos i no sé menys que si no han complir la Constitució i la Constitució i la Constitució i tot el dia la Constitució en la boca i resulta que l'Estatut d'Autonomia que és una llei orgànica que se reconeix dins de la Constitució l'autoorganització de les distintes comunitats autònomes en el seu article 6 apartat 8D diu que l'Academa Valenciana de la Llengua és l'institució normativa de l'idioma valencià això és el que diu l'Estatut d'Autonomia que forma part de la Constitució i ja que totes les dies vostès trauen a passejar com si fos un gos i l'Academa Valenciana de la Llengua diu l'ABLC que l'Estatut d'Autonomia el senyor Andrés que forma part de la Constitució i ja que vostès trauen a passejar totes les dies com si fos un gos i ja d'ahí la que em ferin xurar a mi per poder estar assentat així i ja d'ahí i ja que és la màxima institució normativa reconeguda per l'Estatut d'Autonomia i per la Constitució diu que la llengua romànica parlada a la comunitat valenciana així com a Catalunya les Illes Balears el Departament Francès d'Ispirinous Orientals el Principà d'Andorra la França Oriental d'Aragó la ciutat sarda de l'Alguer són llocs on rep el nom de català en el sentit vostè i això és la màxima autoritat vull dir això no és una opinió meua això és la màxima autoritat normativa de la llengua valenciana de la que parlem nosaltres el que diu respecte de la definició per tant el poble valencià no sé si tindrà que enterar-se en Google o on sigui però jo li recomano que es diguis que l'article 6 de l'Estatut d'Autonomia apartat 8 i la definició que el màxim òrgan normatiu de la llengua pel que vostè apela diu respecte de les diferents denominacions i això per una banda i per altra banda també el convidi a que vinga a veure el Carme Valero que serà un grandíssim esdeveniment el reportatge que se fa sobre Josep Almudever l'últim brigadista que passarem en el Carme Valero estarà aixina ple i en el qual ha participat un veí d'este poble en la seva producció i direcció per tant queda vostè també convidat Moltes gràcies Senyor Cuenca Moltes gràcies senyor Alcalde Bé Terro és una qüestió de respecte a cada un proposa el que proposa i ja està el poble pot investigar i de més tot el que vulgui i això és lliure jo estic convençut que si vostè que estés i jo el porró de no serà per a Gébel a títol pòstum o per a la Legió Còndor o per a la División Azul per a uno d'aquestos però bueno és que estaria mal opòstum tocaria protestar i aguantar-se faria falta investigar molt però bueno Senyor Fuster fa 12 anys jo no estava en política estava en les meves coses vostè estava a l'AMPA suposa que està com a si ara sinó enterar-se la competència dels col·legis per arreglar-los és de la Conselleria d'Educació fa 12 anys era el Partit Popular després l'arreglava fer l'afegit no, o sigui si no ho diuen res no ho ha de dir vostè o no dir és a dir cuestionar treure 12 anys d'estar al Partit Socialista perquè si li donen el porró de no a l'aquest col·legi és un victimisme que està molt acostumbrat si vostès venen tant del passat que se van aixafar el rabo entre vostès ho dic en sèrio no és una qüestió que no n'hi ha tant de patici per tant de poca cullera perquè esteu coincidint en un espai electoral molt propet molt singular i bueno vosaltres sabeu cada un no això se ho determina però venen les eleccions venen les eleccions i esteu pegant culleras en el mateix plateret ho dic per si d'avís moltes gràcies senyor regidor senyor Simien vol la paraula vostè sí per acabar vostè sí simplement agrair a tots les seues intervencions i evidentment convidar a tots els veïns i veïnes del nostre poble el proper 23 de novembre a poder disfrutar d'un dia prou important com és l'entrega dels porros d'honor així que sense més passem a la votació senyor alcalde i així ja donem per acabat el punt moltes gràcies a tots i a totes per la seva participació si anem a votar per separar conforme ho ha demanat el regidor d'Espanya 2000 l'Andrés Vicent anem a votar primer punt por roig G3 por roig G3 de Valencianes 2018 vot a favor vot en contra abstencions moltes gràcies bé després tenim activitat esportiva cívica i cultural entenc que en el en el que vostre has dit van a ser podem votar-los tots seguits no hi haurà ninguna discrepància vot a favor bé per unanimitat se voten els altres tres punts ara ve el 3.4 i el 3.5 que són modificacions puntuals de llocs de treball si voleu es podem se'n van menuda escampant fetox mos hem quedat així pedimos un receso si han ido 5 consejals bueno vamos a ver vamos a tratar si os parece bien el 3.4 y el 3.5 que son dos modificacions puntuals de puestos de treball de acuerdo y entonces como hi quorum i no hi un receso continuem con el pleno alguna pregunta alguna pregunta si 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 vale se ascendra bueno se irá vale contestada bien volvemos a repetir estamos hablando de puestos de trabajo aquí no se habla de personas nunca eh quiero que lo entendáis que aquí no se habla de personas se habla de puestos de trabajo de acuerdo estamos hablando de la plantilla de fichas de plantilla de puestos de trabajo indistintamente de quien lo cubra en este momento que hoy puede ser una persona y mañana puede ser otra pero el puesto de trabajo siempre es el mismo alguna pregunta más intervenciones continuamos si no ya estarían aquí votos a favor del punto votos a favor del 3.4 votos a favor del 3.5 abstención 3.4 señor Antonio quiere usted votarlo la policía abstención del señor Antonio vale 3.5 vamos a votar votos a favor del 3.5 hemos hecho señor Navarro señor Navarro hemos hecho hemos juntado el 3.4 y el 3.5 he dicho si alguien quería hacer una pregunta la ha realizado el señor Juan Fuster se le ha contestado después he dicho algún turno de intervención nadie ha dicho que quería intervenir y hemos procedido a continuar con el pleno por lo tanto ahora falta votar solo el 3.5 3.5 votos a favor votos en contra abstenciones muchas gracias 3.6 bonificación del IBI de agrupación musical la lírica de Silla alguna pregunta señor Andrés aquí hay que hacerle aquí me dirigís para hacer la pregunta al señor concejal de Hacienda este punto el 3.6 es bonificación del IBI a la agrupación musical la lírica de Silla yo tengo dos preguntas 1. ¿Quién es el criterio que se adopta para bonificar el IBI y 2. ¿Quién es la aportación municipal que ya recibeix la agrupación musical la lírica de Silla? La segunda pregunta creo que son 30.000 euros para el convenio regidor de... sí, 30.000 euros ¿Quién es el criterio de l'IBI? Bueno, expliquemos la moción y así no sabemos por qué se le bonifica el IBI mira las bandas de música en la Comunidad Valenciana son material de relevancia local ¿vale? Tienen que estar asociados dins de la Federación de Bandes de Música y ese reconocimiento es permite tener bonificaciones en ciertas cosas ¿no? Se hablaba ahora por ejemplo de la rebaixa de l'IBI para comprensible de l'IVA y demás se está buscando maneras ¿Quién es la manera de buscar? Tú sabes que la mayoría de bandas de música de agrupaciones musicales tienen locales para hacer assajos y para hacer concertos y demás que son muy grandes claro, son grandes per tant, para que no contrapestación en el pueblo a nivel cultural a nivel de col·laboración y demás y por tanto pues consideremos que per este cuatro años successivos se le da la bonificación a esta institución no vamos a votar en contra de este punto votaremos a favor muchas gracias muchas gracias muchas gracias señor Andrés alguna intervención más pasimos a votaciones votos a favor unanimidad muchas gracias 3.7. Molífores. Concreció a l'àmbito de l'entorno de la edificación y rectificación de rol material, ficha 61 del Catález Municipal de Patrimonio Arquitectónico. Molífores. Señor regidor competent, por favor, ¿vol explicar este punto? Sí, muchas gracias, señor alcalde. Como bien dice el mismo título, lo que estamos haciendo es una concreció a l'ámbito de la protección del conjunto. Teníamos una posible diferencia en el ámbito de la protección, en lo que se marcaba en el mismo catáleg y lo que tenía en los planos, de manera que se ha intentado de alguna manera asolir el mayor ámbito posible de la protección del edificio y eso nos ha obligado también a intentar regularizar un espacio libre que tendríamos en la façana en una amplia de 10 metros. Per tant, lo que estamos plantejando es única y exclusivamente garantir la protección completa al 100% del edificio. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? Unanimidad. Muchas gracias. Perdón, disculpeu, señor. ¿Abstención? Abstención España 2000 y abstención Ciudadanos. Disculpad, ¿eh? No creía que habíamos votado todos. 3.8. Modificación puntual número 14 del Plan General de Silla. Aprobación versión final del documento de remisión a Consellería por su aprobación definitiva. Señor rechidor, por favor explique el punto. Si se'n recordeu, forma part de la modificació puntual que varen plantejar al Montal del Sinequim. Estàvem pendents de rebre el que era l'informe per part de patrimoni, de cultura. I en estos moments hem aprofitat una disposició transitoria en la que s'ampliava el termini per a no demanar-li d'alguna manera responsabilitat patrimonial a l'Ajuntament. Des del punt de vista que no tinguen damunt de la taula una petició d'expropiació, en este caso, per part dels titulars. I per això, una vegada hem tingut els informes per part de Conselleria, fent la primera aprobació provisional en este plenari. I a continuació, pues, enviarem tota la documentació per la seva aprobació definitiva a la Comissió Territorial. Alguna pregunta? Intervencions? Votacions? Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Moltes gràcies. Abstenció del senyor d'Espanya 2000 i tots els altres a favor. 3.9. Programa de paisatge, estudi, habilitació i potenciació paisatística de màgina de l'autovia al seu pas pel trener municipal de Silla. Aprovació, text, reforç. Senyor regidor competent, senyor Mateo, per favor. Sí, eh, Mateos. Mateo, Mateo. Bueno. Bueno, al final, al final arribarà, no te preocupes. Ser cariño, ser cariño. A veure, així lo que podía ser, pero no era yo, te lo asegure. Així també estaven pendent d'una sèrie de requeriments en este cas. Per favor, un poc de silenci, estem acabant el plenari. Per favor. Senyor regidor, per favor. Per favor, senyor regidor, un poc de silenci, que està parlant del senyor concejal. Continue vostè, per favor. Moltes gràcies, senyor alcalde. Així portem també un programa que és una assignatura pendent d'aquest Ajuntament. També estava pendent de rebre una sèrie de condicionants per part de la demarcació de carreteres. Una vegada varen rebre el que varen ser els seus condicionants, en què establia principalment una franja de tres metres al botany de l'arista de la carretera. S'ha replegat, s'ha presentat el test refòs i també el que fem és aprovar en primera instància el programa de paisatge per a que la Comissió Territorial també l'aprovi de manera definitiva. I en aquests moments, una vegada tinguem aquest instrument, permetria, d'alguna manera, poder treballar i millorar el que seria la imatge de la façana que tenim del nostre municipi davant de la B31. Moltes gràcies. ¿Alguna pregunta? Intervencions? Señor Navarro. Para manifestar, lògicamente, el sentido del voto, nosaltres vam a votar en contra. Ja ho vam fer en el 2012, en aquel moment. Les explicacions podrien valer-nos exactament igual. Quien crea el impacte ambiental en el nostre poble no és el municipi de Silla. Quien destroza el nostre territorio no és el municipi de Silla. És a dir, que el Ministeri de Fomento, o en su momento, com se determina, que és el que crea les infraestructures i no destroza el nostre territorio. Y lo que no podemos, o que ja decimos en aquel moment, era que a partir de una partida económica de 4.500 euros, este poble iba a solucionar un problema para que, cuando vayamos en la carretera, las vistas sean preciosas, cuando el desastre, quien lo ha creado y quien se lleva al beneficio, es otro. Y, por lo tanto, nosotros votábamos en aquel momento en contra y le requeríamos que ese proyecto se devolviese a donde había venido la consellería, el ministerio, para que se hicieran los trámites oportunos, y que ese impacto o ese proyecto, quien tuviese que correr con el gasto es con quien ha creado el problema. Es decir, el territorio que teníamos nosotros es un territorio abierto, agrícola. Ellos llegan, ellos, ¿vale?, y crean la infraestructura. Si ellos plantean que eso es necesario, que ellos planteen también la solución. Nosotros podemos decirles, a través del proyecto, qué es lo que queremos, ¿vale? Pero, a partir de ahí, lo que nosotros estábamos en contra es que sean, de nuevo, los vecinos, a través de las distintas agrupaciones de interés humanístico, en este caso, 5, suponga que se tenga que deshermosar por esas agrupaciones o por esos propietarios, cerca de 700.000 euros, para que, cuando vayamos por la carretera, el impacto visual sea maravilloso y el destrozo lo hayan hecho otros. Nosotros queremos que no. Usted ha creado ese destrozo invadiendo nuestro territorio, haciendo la carretera. Usted debe construir y hacer viable, mediambientalmente, la carretera por donde pasa. Y, si está al lado de nuestro pueblo, sea usted el que aporte económicamente la solución a estos proyectos. Y que no sean los vecinos de Silla o los propietarios de Silla o las agrupaciones de interés humanístico los que tengan que, encima, adecentar la visión estética de una infraestructura del Ministerio de Fomento. Creemos que no y, por lo tanto, por eso votaremos en contra. Es como si ahora, cuando el AVE nos ha pasado por ahí, también nos obligasen a que tenemos que adecentar la parte del AVE para hacerlo nosotros bonito y que no se vea el impacto mediambiental. Creemos que no. Es decir, quien ha creado el problema, que dé también la solución mediambientalmente. Muchas gracias, señor Echidor. ¿Alguna intervención más? Señor Valentín. Sí, yo, por aclarar, estoy de acuerdo con lo que plantea el señor Antonio Navarro, pero nosotros este programa de paisaje en ningún momento plantea ningún tipo de actuación sobre el dominio público de carreteras. Es decir, lo está planteando en su ámbito. Es decir, evidentemente, yo en el AVE no intervengo en su plataforma y en carreteras tampoco voy a intervenir en su propia plataforma. Aquí, en el propio programa de paisaje, lo que se plantea es actuar sobre las parcelas municipales, que muchas de ellas están catalogadas como zonas verdes, y lo que se está planteando es obtener recursos económicos para que esas zonas verdes tengan el aspecto que se merecen. Señor Navarro. Sí, si lo absurdo del problema es que las zonas verdes están al margen de la autovía. Cuando hacemos nosotros nuestros mismos planes urbanísticos, somos tan burros de que encima las zonas verdes las trasladamos al exterior. Por lo tanto, quien ha creado es para solucionar un impacto que no hemos creado nosotros. Nosotros no estamos de acuerdo con el proyecto. Lo que no estamos de acuerdo es que tengamos que solucionar un problema quien nos ha creado el problema a nosotros. Y que encima, no se está tratando solo, la inmensa mayoría, tratan de colocar zonas intermedias, que son las zonas verdes, entre un impacto de una carretera y un polígono, entre un impacto de una vía del tren y un edificio. Y somos los ciudadanos los que tenemos que correr con esos gastos. Nosotros creemos que no. ¿Alguna aclaración, señor concejal? Pasamos a la votación, si os parece bien. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muchas gracias. Pasamos al último punto de l'ordre del día ordinario, 3.10. Convenio en Bousana, Associación Intercultural. Aprovación. ¿Alguna pregunta? No hay ninguna pregunta, lo tenemos todos claro. ¿Han visto el convenio? ¿Volen alguna intervención? Passem a votación. ¿Voy a favor? Perdón. ¿Vosté a favor de una intervención? Sí. Sí, gracias. Bé, la intervención es corta, vull dir, la vaig a votar a favor, per supuesto, de toda la ayuda, aunque sea un 0,001% de lo que se da en la ONG, pero bueno, bienvenida siga. Lo único que veig estrany, y volía comentar, o que ya lo has dicho también en las comisiones, es que en la propuesta es parla claramente que es una ayuda para una ONG, Bousana, para unos colegios en Senegal o para un colegio en Senegal, pero en lo que es el convenio es parla de la cooperación, no, así, pero bueno, que son tot coses locals, que para justificar y para poder, es dinero que se le da en, se le da en actividades locales, en cosas locales, y todo lo que hace la asociación no tiene nada que ver, que la asociación no diga que no lo haga, pero queda un poco extraño que se le da a la asociación el convenio, hablando solo de sí, y no se nombra para nada lo que es el colegio, cosa que en la propuesta de la Corte del Plesi que lo dice. Es lo único que quería exponer, que estamos de acuerdo, que es una ayuda a una ONG y la votaremos a favor. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Sí, señora Trinidad. A ver, le comento, eso está en el proyecto, entonces si alguien está interesado en el proyecto, lo tengo a vuestra disposición. Comentarte lo que me dijiste del tema de las facturas, por ejemplo, que me comentaste, eso viene en moneda local. Luego hay un certificado que hace el cambio de moneda. Y luego el técnico, que tenemos un técnico que será Pau Beneit, que es el que me llevará, el que me supervisará la cooperación de este proyecto, y es el que hará el seguimiento del proyecto y que esté todo correcto. ¿Alguna intervención más? Passem a la votación. Votxe a favor. Votxe en contra. Molt bé. Votxe en contra, señor España 2000. Vale, m'ha acabat el ple ordinari del mes d'octubre. No n'hi ha ningún punt fora de l'ordre del día, per lo tanto, anem a passar a pregs i preguntes dels senyors regidors i regidores de diferents grups polítics. Senyor Andrés, té vostre algun prec o alguna pregunta? Un prec va dirigit al regidor de Esports. I ara, si, més que pregar, és un prec pregunta, si tenen previst vostès comprar moqueta per a les deportistes de gimnàsia rítmica. N'hi ha molts pares que m'ho pregunten, perquè tenen que anar a altres pavellons i tenen que anar a competir a altres pobles perquè falta una moqueta en condicions ací en el polideportiu de Silla per a què puguem desenvolupar les seues activitats. Ixa seria una de les preguntes. La siguem pregunta és, n'hi ha algun motiu tècnic o algun motiu en concret per al qual les bases de laminació no tenen comportes que regulen l'eixida de l'àvia a les diferents acequies que desemboquen? I el tercer prec, senyor Valentín, m'ha dut vostè l'informe que li duc demanant ja dos o tres mesos? Moltes gràcies. Ah, perdó. És l'informe sobre la relació, direccions, la memòria de tots aquells edificis, d'aquests 122 edificis que va construir l'Institut Nacional de la Vivenda en Silla, que vostès han retirat les plaques, en contra de la voluntat de molts veïns i que ens agradaria saber, aunque siga per a recordar-ho, on va fer aquesta gran acció d'obra social en aquella època. Gràcies. Moltes gràcies, senyor regidor. Ara contestaré les preguntes, per favor. Senyor Felipe. Moltes gràcies, senyor alcalde. Senyor Andrés, la primera pregunta... M'estàs dient la moqueta, no? Vale, te comente. La moqueta sí que tenim previst... És un tema que ja porta tot aquest any darrere, i sí que és veritat que la moqueta que tenen, de moment el que sí que he fet és que s'està passant d'una espiraora i llevant-la, de cada tres mesos o quatre, per almenys perquè la moqueta estigui en condició. La idea sí que per a este any vaig darrere i, si pot ser, complir-la, per supòs. Moltes gràcies. Senyor regidor, li contesta a vostè de nou el tema de les vivendes socials i les plaques i tot això? Ja s'ha fet el selfie? Ja. Vale. Bé, doncs jo, la memòria de les calles és que li volvo a contestar lo que li he dicho en els últims tres o quatre plenos, senyor Andrés. No, 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 la información la tiene accesible en la oficina técnica. Pero lo que no puede pertenecer... Sí, jo la tengo aquí. Pero lo que no puede pertenecer... Jo no soc el cartero de Nardi. Es decir, jo se lo puedo decir. Lo tiene en la oficina técnica, usted puede ir allí i la solicita sense ningún tipo de problema. Però és que jo crec que en la obligació de todo concejal està en ir a las dependencias municipales a preguntar i vostè va allí, lo pide i se lo da. És que, claro, jo aquí cada pleno voy a la oficina técnica. Oye, ha venido Andrés a pedir la memòria, a facilitarsela, y me dicen, no, és que aquí no ha venido. Entonces, claro, me queda muy bien que usted lo pregunte aquí. Y yo le vuelvo a contestar lo mismo. ¿La memoria existe? ¿Y está accesible? No, no, que yo no... Pero es que esta memoria es la que yo tengo para ver todas las calles. Pero puede ir a la oficina técnica y pedir, más que nada, porque igual que venimos al pleno, podemos ir al resto de dependencias municipales. Entonces, le vuelvo a contestar lo mismo. Mañana, si quiere, puede ir a la oficina técnica, solicitar la información y sin ningún tipo de problema se le facilitará. Muchas gracias, señor regidor. Ha quedado claro que la T.V. está en la abast. La T.V. está en la abast allí en la oficina técnica. Pasa de mal la replega, señor regidor. Las bases de la eliminación, señor Melero. Respecte de las bases de la eliminación, recordad que la competencia de la agua que fluye cap a la albufera es de las confederaciones geográficas. En el caso de Barrans, de Viniparrell, Catarrotxa, etcétera, etcétera. I en el caso de Silla lo mismo. Recuerda que la obra la va hacer el propio Ministerio porque es una competencia de ellos. Y lo que pretén la base de la eliminación no es envasar la agua, sino redimensionar, redimensionar, redimensionar la que entra respecto de la que eix. Y lo que hace es retinarla y amoyarla a poco a poco. Y la amoyen pero donde están las causas naturales que pueden coincidir o no con una sequía de las que tenemos así. Pueden coincidir o no. Y eso es la explicación. que se presentará un escrit que no n'hi ha ninguna comporta que la faig retindres. No pretenden que n'hi ha que comporta. No volen que n'hi ha que comporta. Claro, pero es que si tenim dos cuestiones... Una que comporta és un envasament i ells no volen que sigui un envasament. Si vostè un dia d'aigua com aquestes setmanes va pegar una volta a veure que les sequies votaven per dalt de tanta uia que se redistribuïa. Per tant, unes bases tan grans que són capaces de retindre tanta aigua i que després són capaces tenen la possibilitat d'anar distribuïla a poc a poc perquè no es creï ningú alterca d'aquest tipus ni els camps acaben seguint tan negats com estaven d'aigua. Doncs total, es remetre que fiquen aquests comportes i tenim que fer-ho nosaltres doncs bueno, pel pròxim plenari ho portarem i ja està. Que no van a ficar comportes. Que no és un... Si fiquen comportes sinó un envasament. I és el que pretenen. No és una regulació del capdalt, no un envasament. Tiren el seu dia, eh? Vull dir, això quan vingué Aquamed que va ser qui va fer l'obra ja recorda que en el Consell Local Agrari se va suscitar el debat i recorda perfectament que la Confederació es va explicar que comportes no anaven a posar-ne que això simplement era un causa natural d'aigua i que és el que pretenien era regular la que entra per la que hiix per evitar la... Només el palabrot. Sí, la minara d'aigua però per a que no... per a que no entren els sòlids directament dins de l'albufera. O sigui, que no s'arrastre per exemple la terra i que aquesta terra vagi a terra finalment l'albufera. Això és el que pretenen. El mateix que ha fet ara l'obra de la Generalitat que estan fent en el camí veí de Rosafa. En l'últim tram si ho esteu vist hi ha una bassa perquè és una bassa que el que fa és arreprenar l'aigua que vinga el que fa és retindre-la i la va mullar a poc a poc i els sediments se van solidificant en la bassa. Al cap d'aquí anys va a una darrera hora i la pot darrer mentre que si van directament a l'albufera el que fa és cada volta aminorar la capacitat l'altura la profunditat del que és el llat. Ixa és l'explicació i aquest debat ja el verem. Moltes gràcies. Però bé, en qualsevol cas si vostè vol demanar-li a la Confederació que fiqui el comportes ho pot fer i a veure què diuen. No és competència nostra ha quedat clar i la seva enginyeria per a alguna cosa ho tindran. Digue. Home, si ho veiem correcte. A veure, vostè perquè ho demana vostè a lo millor que nosaltres no ho veiem correcte. O els tècnics tindrien que fer una consulta tècnica. Vostè va passar el dia 18 d'octubre per allí? El dia 18 d'octubre sin haver comportes es falta un ditet perquè se desbordaren les bases de l'albinació. M'explique el que vull dir-li? Per tant, igual les comportes no és una bona idea. Però bé, per tant, igual no és una bona idea. D'acord? Senyor Fuster? Sí, volia un parell de coses. La primera era donar-les gràcies perquè la petició que vaig fer faus mesos que es pintara a la eixida de la rotonda que n'hi ha en el carrer Sant Roc al barri Sant Roc perquè se delimitara el C del Paso en els dos carrils, en els dos sentits. Ho vaig demanar així, ja s'ha pintat i penseu que allà es poden evitar accidents. Doncs donar-les gràcies que això s'ha fet. I, per segon, el que el ple passat vaig demanar que no me contestaren però vaig entendre que era perquè ho estudiarien que era el túnel de venir per ell si havien vist alguna cosa. Que n'hi ha un estretjament dins que es fa més estret, que n'hi ha més parells de formigó i que no estan prou il·luminades. Un cotxe per la nit quan entra o una moto o alguna cosa no pot donar-se compte ni que hi podia haver algun accident. Si es podia il·luminar d'alguna manera en aquest canvi que n'hi ha d'ample dins del túnel. Gràcies. Moltes gràcies per la felicitació i per el preg. Vol contestar vostès? Sí, contestaré. Apuntem-lo del túnel de venir per res. Sí que és de veres que s'ha comentat però en aquest moment estem en una sèrie una punta de treball des del punt de vista de documentació que s'ha de preparar però jo crec que és un preg que hem d'assumir en la mesura del que pugui millorar l'il·luminació millor. I del túnel de la Guardia Civil vull no preguntar. Coño, pa dir-li que la semana que ve comencé. És una broma, home, li vull dir-te que la semana que ve du un any preguntant i vull no preguntar. Senyor Fuster, m'ha xafat. Cague en la marxa estava esperant i el túnel de la Guardia Civil la semana que ve comencen. Bueno, perquè ho sapia. La barana va tot a l'hora i pintar també. Senyor Navarro. Sí, si quieren li facem el comentari. A raig d'una denúncia que presentamos de la rotura del colector quan estaven les màquines preparando la salida de les balses i no llaman a capítulos per llaman la atenció que esas coses no se podien publicitar i tal. I a la vegada no se explicava el tamaño. El tamaño es el estudio, nos dijeron, el tamaño era el estudio que se había realizado de la abertura de la boca por la cual se iba a salir autónomamente, los recovecos que tenía que atravesar para eliminar la velocidad del agua, igual que había otras presas a la parte final, y pensando siempre en la capacidad que la misma acequia desembocaba en la lúfera, con lo cual era la explicación lógica que nos dieron en aquel momento y que considerábamos normal. Nosotros no íbamos a intervenir en el pleno, pero sí que a raíz de quedarnos sin poder haber intervenido en los otros puntos, primero le diremos que no entendemos por qué no se produce por lo menos a la lectura de los acuerdos, de lo que se va a aprobar, porque si uno se levanta para ir al servicio y es de venir, ya se han juntado dos puntos, se han votado y justo en el punto anterior que debe ser importantísimo, el del porroch, nos hemos tirado aquí casi tres cuartos de hora debatiendo el sexo de no sé qué, y en puntos seguramente de contenido de personal y de trabajo del municipio, ni en dos minutos ha dado tiempo a aprobar dos, dos puntos sin posibilidad de comentario, de verdad, culpa nuestra, lo perdieron el servicio pero en dos minutos, pero claro, es que si seguramente si se leen, digamos, los acuerdos que se van a votar, pues ahora sí que no nos da tiempo y en eso estábamos tal vez porque no hayamos caído. Entonces, sí que como nosotros, aunque no hayamos intervenido, sí que queríamos hacerle, aunque sea mínimamente, una pregunta, nos evitaremos nuestro discurso, nuestra intervención, pero sí, por lo menos, no un par de preguntas. ¿Para cuánto tiene, si el Gobierno previsto de alguna manera, la, digamos, sacar las plazas en principio de los policías, de los oficiales, de esas tres interiores, si se tiene pensado, pensando en que si no hemos leído mal, la ley nos obligaba al 2019 o algo así, si se tenía previsto o no podemos entrar en el rifirrafe de lo que consideramos la ley y la cuestión económica y por eso nosotros no la compartimos y nos hemos abstenido. Respecto a la modificación del… la otra era, sobre el técnico superior de promoción y la modificación, nada en contra de lo que se proponga, pero sí nosotros tirábamos en falta de que ese mismo argumentario cuando iban a tener ustedes entonces todos los otros interinos o trabajadores de la casa que trabajan en esas mismas condiciones. Nosotros lo que queríamos plantearles es por qué solamente es una persona sobre la cual recae, digamos, esa plusvalía o ese merecer que nosotros no optamos en contra, sino que hay una modificación de horario, necesita un horario y tiene un horario especial y en función de eso hay una adecuación digamos, de complementos, hay para que eso funcione otra serie de personas también de la casa han de estar allí en esos días festivos, en esos sábados y en esos días tal. ¿Por qué esas personas que están ahí no las traen ustedes al mismo tiempo para modificar también su puesto de trabajo? Esa es la pregunta que queríamos hacerles. Y luego, sí, por último, para nosotros ha sido una sorpresa desagradable el que personal interino de la casa y eso lo dijimos la semana del mes pasado no ya es que se ha despedido sino además es que es despedido sin finiquito después de 16 años trabajando para el ayuntamiento es decir, peor que una empresa privada nos hemos comportado o nos estamos comportando con toda la ley y toda la razón que ustedes quieran darse del mundo pero un trabajador 16 años después lo tiramos a la calle sin finiquito si ustedes mismos han calculado la cantidad de interinos que tenemos en la casa que por culpa de los políticos que estamos gobernando o en la oposición no se ha sacado la plaza en los tiempos reglamentarios y que si estuviesen en la misma situación 30 o 40 personas de esta casa se irían a la calle con una mano delante y otra de atrás si ocurriese lo mismo es decir, peor que la empresa privada y hombre un ayuntamiento creo que peor que una empresa privada no podrá ser y un gobierno de izquierda mucho menos por mucha ley que haya y más cuando estamos teniendo ya sentencias europeas que estaban y que valoran por encima y ayuntamientos que por tratar de no entrar en litigios con trabajadores que han tenido 15, 13, 14, 10 años llegan a acuerdos de finiquitos y demás lo que es absurdo es que por culpa de los gobiernos de turno o de la oposición de turno los interinos se internicen en esta casa y luego cuando los despidamos se vayan con una mano delante y otra detrás nunca será culpa del trabajador siempre será culpa nuestra por lo tanto lo que no entendemos ni entendíamos en su momento y ahora mucho menos es que por culpa de quien hemos estado gobernando en la oposición trabajadores después de 16 años se vayan a la calle sin un finiquito por muy legal que sea o por mucha ley a la que queramos acudir Muchas gracias señor Navarro nunca me gusta recurrir al pasado y en pretérito porque la contestación ahora le podía decir cuando entró usted porque no sacó las plazas cuando estaba usted en el gobierno la verdad es que no voy a entrar en ese juego mire yo lo que le digo es que llevo tres años como alcalde atiéndame estoy hablando yo ahora yo llevo tres años alcalde y con estos tres años lo que ha sido de centrar un poco los sueldos de estos funcionarios de todos los que estaban en el ayuntamiento de Silla poner un poco de orden dentro de la plantilla para que no hubieran para que no hubieran suplementos ad hoc porque se llamara Pepito Juanito darle 300 al otro 200 al otro 100 negociar en las mesas en las mesas de contratación de negociación con los sindicatos y es lo que he hecho desde que he entrado aquí es decir a mí sí que yo lo que sí que le puedo garantizar es que mientras yo esté se van a sacar las plazas a todos aquellos funcionarios antes de que pasen los tres años eso sí que se lo voy a garantizar yo porque es lo que me toca a mí o sea no me puede pedir a mí del pasado lo que no hicieron los demás gobiernos en el cual usted ha estado en ellos y también a lo mejor no te faltan mociones por parte de los verdes o por parte de otros partidos políticos para que se saquen las plazas de los demás y usted me entiende a lo mejor no sé si usted puso mociones en su día es decir mociones que sabe usted que al pleno puede llevar y decir yo quiero que los que estén interinos le saquen la plaza yo creo que usted y ahora lo está pidiendo el que le habla sí que las va a sacar igual que las de los policías esas tres de los policías que es la pregunta que concateno con la pregunta que usted hacía este año se sacarán dos y el año que viene se sacará una de oficiales que es la pregunta que usted me está haciendo y ahora se la estoy contestando respecto a la otra pregunta que usted me hacía era sobre sí el aumento porque hay mucha gente que está en la misma situación y solo se le aumenta a uno la categoría por decirlo de alguna forma y a los otros no no tiene nada que ver una cosa con la otra sustancialmente solo hay una persona en este ayuntamiento en la plantilla sustancialmente que ha alterado alterado su horario de trabajo y sus competencias y por eso hay que darle la retribución que le corresponde todo lo demás va en la relación en la revisión de puestos de trabajo que también el que le habla y este equipo de gobierno es la que va a hacer la revisión de puestos de trabajo después de 14 años por lo tanto más no se puede hacer se hará la revisión se pondrá la categoría y el sueldo acorde a la competencia de cada trabajador y usted lo que está diciendo es ¿y por qué este trabajador puntual ahora se le está dando la categoría D o C? porque yo en esto no entro C pues mire usted porque se ha se ha inaugurado un centro multifuncional que abre las 52 semanas al año 52 semanas con sus fines de semana y hay una persona que sea responsable durante los 365 días que no tenía ese suplemento económico 200 o 300 por estar ahí todos los fines de semana y se le ha dado ¿por qué? porque multifuncionante no estaba y ahora está ni más ni menos señor Navarro pero no voy a entrar en debate como usted bien ha dicho esto no es el esto no es el punto del día le acabo de contestar y el que abre las puertas si estaba antes los 365 días y el que tiene que poner el sonido también esa gente esa gente no está aquí esa gente no tiene nada que ver con eso a eso no está en los días no 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 es que el complemento se da por trabajo en horario de cada semana y festivo no vamos a entrar en debate ahora todo esto mire voy a decir una cosa esto está está negociado hablado en la mesa en la mesa de negociación con los sindicatos no no atiéndame pero quien lo aprueba atiéndame con los sindicatos no con políticos no con políticos estaba hablando con los sindicatos y todos votos a favor es decir esto no es ninguna alcaldada ni porque a uno se le ocurre ni nada esto está aprobado en mesa de negociación con los sindicatos todos a favor y usted viene ahora aquí a decirme a mí que porque este sí o este no mire los otros ni se lo plantean ¿sabe por qué? porque se está haciendo una justicia con el que va con los restos que va los domingos también hay justicia también la tienen también tiene la justicia esa gente ya tiene la letra que le corresponde esa ya tiene la complemento la tienen sí señor la tienen señor Navarro enterese primero enterese ¿cómo van a tener los fines de semana? enterese no señor Navarro antes los fines de semana también se hacían cosas antes se hacían cosas pues se harían con todos igual no esta persona se le ha dado además eso señor Navarro enterese o venga a la mesa de negociación hay gente que viene a la mesa de negociación venga usted vamos a ver si después de lo que he visto en la mesa de negociación y aprobación de los sindicatos mire al final lo que me interesa es lo que yo apruebo no lo que hagan otros en otra mesa señor Navarro no estamos en el punto del orden del día aquí no se va a aprobar nada le acabo de contestar señor Simeón mello volía comentar dos cosetes bueno la primera supongo que será lo mejor pero un despiste pero resulta muy curioso que ahora cuando ya no es época digamos del picudo rojo pues toda la vinguda de Alacant todas las palmeras están caiendo como mosques entonces yo creo que habría que estar pendiente en la empresa para que es tratamientos es tratamientos de porque han aumentado el presupuesto en 40.000 euros pues deberían estar más pendientes en las palmeras porque no sé si me han dicho alguna que caiga una pues porque le han trat el escarabate vale pero que en caigan seis yo creo que que se ha de pegarle un toque de atención a la empresa para que esas cosas no ocurrisquen porque son palmeras que ya que por desgracia costen mucho de recuperar después preguntar también el tema del profesorat de educación especial como estaba y el profesor de inglés de la escuela de idiomas no sé si ya están en marcha sé que estaban pendientes durante este mes de que arribaran estaban los alumnos y bueno los padres también estaban un poquit intranquils y por último pues donar la enhorabona de s'han comentado además está hablando del tema de los pluques pues donar la enhorabona del día 10 o el día de esos días que la verdad es que en el pueblo estuvieran muy intranquils se montaban un buen dispositivo de seguridad en un ploder de día que para ver todas las cosas pues resulta la llavor mejor entonces pues donar la enhorabona a la policía local a las brigadas bueno los coordinadores a todos tengan también un poco de sorte que parara en el momento cuando ya estén en la olla al coll y pues pues supongo que a usted pues también liquidaría carreteras para que abrira los comportes como ha dicho no pues yo la verdad es que le anaba a dar la enhorabona porque pues a mi cuando me quedaron en el 2012 pues que también nacen diciendo que si hay algún accident y alguna víctima en la carretera será responsabilidad teua pues la verdad es que se te posen el pez de punta pero como me dijo usted lo primer son el pez del poble y después pues las otras infraestructuras en aquella época va a ser de nit y las cosas no las fotos de la carretera no se podían ver porque era de nit pero las fotos que se han visto durante estos días pues la verdad es que son escalofriantes y pues para la gente que lo han comentado muchas veces para la gente que que comenta estas obras eso no vale para nada porque el pueblo se inunda ahora son más últimos el pueblo se tiene que inundar y lo que la gente se tiene que dar a contar es que lo que antes ploía y se inundaba y estaba a lo mejor 7 o 8 horas para llevar la olla ahora en el momento que paren cuatro gotas en el momento que paren de plor y cauen cuatro gotas enseguida la olla se en va del pueblo que es lo que fa la desgracia como por ejemplo pasa en Mallorca que el pozo que el pozo fa que el funk y el todo se apodere de todos los carreros y siga todo lamentable entonces con sinceridad la gente que en caso que se inunda el pueblo pues las obras funcionen y realmente y que que estén tranquilos que todos los partidos políticos harán lo posible para que el pueblo cada día pues la olla que cao siga lo menos posible dañosa para nuestros intereses y res más puntalizar eso a darle la enhorabona por la nuestra parte a todo el mundo por la coordinación vale bueno gracias señor alcalde yo quería hacer una pregunta a Trinidad Martínez estaba esta tarde consultando la página web de la Consellería de Igualdad y de Políticas Inclusivas concretamente los datos estadísticos de la atención a la dependencia y estaba viendo que a nivel de la provincia de Valencia había 13.061 solicitudes de espera para el reconocimiento de la dependencia y para el acceso a los servicios y a las prestaciones económicas y a nivel de la comunidad valenciana pues la cifra asciende a 22.655 pues expedientes que están todavía por resolver me gustaría saber en relación a Silla cuál es la cifra que se maneja porque las cifras que están colgadas en la página web son del 1 de octubre entonces me gustaría saber en relación a Silla en octubre cuántas solicitudes no sé si podrá contestarme ahora si no me lo puede contestar en cualquier otro momento mediante correo electrónico u otro medio hombre la chica que tenemos ahora por ejemplo antes la teníamos en tres pueblos diferentes y sé que la chica ahora Alicia la que lleva la elevencia está 100% en Silla entonces sé que se ha agilizado pero no te sé decir ciertamente la cifra te lo puedo averiguar pero sí que es verdad que se ha agilizado porque antes la teníamos a tiempo parcial y era con tres pueblos y ahora la tenemos a 100% pero claro sin problemas cuando pueda se me puede facilitar la cifra exacta vale gracias señora Trinidad quería usted hablar me ha comentado antes puntualización para para Juan Fuster que me ha comentado antes pues si queda alguna duda también del tema del proyecto de Boussana sí que es verdad que entre los puntos que tenemos en el convenio uno de ellos es hacer campaña de sensibilización en Silla para difundir el proyecto para que la gente vea lo que estamos haciendo allí vale para que quedara claro eso gracias señora Sánchez sí respecto del profesorat de la sección de Silla de la Escuela Oficial de Idiomes se ha producido tenían dos profesores una jornada completa y una otra mecha jornada se adjudiquen a través de la de la Conselleria de Educación y se han esgotado todas las bolsas de trabajo hasta proceder a la adjudicación forzosa el día 18 en caso de que el día 18 de novembro la adjudicación forzosa de cual se vol que estiga en esa bolsa de trabajo de filología inglesa no entraren ya pasarían a un procedimiento de convocatoria oberta para crear una nueva bolsa y en ese sistema el mensaje que hemos posado por las redes sociales como nos han indicado desde el servei que gestiona las escuelas oficiales de idiomas es que encara estamos dentro de la escuela oficial del CIRA porque estamos también en un momento de tránsit cap a la nueva escuela creada a Torrent que pasaremos a ser una sección dependiente que en el momento que allí aparega que ya está la vaca encoberta l'alumnat anirá a l'institut y respecto de la a la sección de la sección y no se había solicitado en juliol, que era cuando se tenía que haber solicitado. Lo que hemos hecho de manera provisional y excepcional con el vistiplado de la inspección educativa es, con tener tres mestres de valencio, de mestres de infantil, reforzar la aula durante este periodo de tiempo para que la parte más de habitos educacionales y asistencia directa estuviera coberta en la aula CIL. Muchas gracias. Sí, señor Melero. Sí, señor Zafina, a mí me hace igual de mal que a usted el tema de las palmeras. La verdad es que sí. Y recuerdo que cuando entramos, al principio, la primera que vamos a salvar, va a ser la de la plaza del Port, que estaba a tocar, estábamos morintse, la vamos a salvar, ahora está a tocar otra vez, y sabíamos que las palmeras estaban plenas de picudo este, de morrut. Si recuerda la de la estacioneta, la intentamos salvar en una empresa que ha sido la que ha tratado el palmeral de él, siendo una nueva técnica, que es una técnica que es un arroz, que porta un hongo, y que la fiquen en el huy de la palmera, donde hace bros, pero que no siempre es efectiva, porque si la palmera ya está muy afectada, pues acaba morint. En este caso, la empresa, si usted se cuenta, le puede ir ahí al parque de la estación, se da cuenta que están los cartellos de tratamiento y demás, y hasta cuando es conveniente no arrimarse, todo el mes de octubre está tratando todas las palmeras del pueblo. Ahora estamos intentando salvarles tanto en la técnica de la arroz como en la técnica de la inyección, ¿no? Simplemente quería reflexionarles que en el Cira en van morir más de 200 palmeras en la entrada del pueblo y se van gastar 700.000 euros en intentar salvar el palmeral que n'hi havia a la entrada de la ciudad del Cira, y no lo podían. ¿Amb esto qué le voy a decir? Pues que es muy doloroso. Yo he visto ya una de ellas y cada día que me lo sé, pues la verdad es que me hace mal el suiz. Seguramente, si a qué le hablo, no la podremos salvar, pero según me diuen los técnicos, a lo mejor la resta les podríamos salvar porque aún están en una situación salvable. Una en concret, ya se veu que las fulgas están totalmente grogues, les están caigando y probablemente no lo haremos allá. Esa es la situación que tenemos, valoradamente. Tenemos que intentar también salvar una palmera histórica que está en el Molí de Magalló. De las tres que ya había, una va a morir. En quedan dos, dices altes, grans. Y también tiene el Morrut, a dices a la Garrara, nos parece cerca de tiempo, y a lo mejor la podemos salvar, porque esa sí que es una primera histórica que porta ahí, pues no sé, 70, 80, 90 años. Y esa es la situación respecto del Morrut. No sé, está, la veridad es que... Sí, no, pero... Pues por lo que sea, la Canariensis es muy... La Canariensis es muy sensible a ese bitxo y cuando la pilló alguna van... Además era de día a día, o sea, de día yo le había avisado a la empresa que no había una palmera en la rotonda que estaba a tocar. Al día siguiente una otra, 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 y no había una dada de una otra sin separar. Y aparentemente no estaban tocadas. Y era, según, una cuestión de 15 o 20 días cuando han aparecido todos en la situación que estaban ahora. ¿Alguna intervención más? Pues, no, 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 yo sí que volía, yo volía agarrar la palabra de vosotros, señor Zafín Simeón, y tornar a agrair, igual que vos te agrair a todos los trabajadores de Silla el día 18 de octubre, como se portaran, porque el que sigues de ver es que no falta ni quidrarlo, sino que ellos mismos te quidren para decir a dónde vas que voy a ayudar, en qué túnel me pique, quiénes valles agarra, la furgona, y eso es digno de verlo y de trabajar en esa gente, porque la verdad es que cuando estás en ella es cuando te dones cuenta. No hay prou palabras de agradecimiento para estas personas de la brigada y los técnicos. Y lo que vosotros estaba comentando de las obras, efectivamente, la obra de la Plaza de España, las obras de la Avenida de Alicante, lo que es la balsa de la minación, las obras que se hacían anteriormente en el gobierno de Baixau y en el Seu, en todo, todas las obras han hecho que ahora en 200 litros, la verdad es que no nos ofeguemos en este pueblo, pero también quiero decirle al pueblo de Silla, ahora que tengo la oportunidad, como usted está diciendo. L'altre día pasaremos de la desesperación a la eufòria. La desesperación porque faltaba un dit para desbordarnos. Es de ver, no hay que decirlo. Silla es inundable y si cauen 220 o ne cauen 150 en 10 minutos, pues anemos a inundar por muchas bases y muchas obras que hacemos. Igual que pasa el otro día en Ibiza, en la isla de Palma y pasa en muchos puestos. Por lo tanto, sí, estamos contentos porque las obras han funcionado, porque van bien, porque seguimos haciendo obras, porque ustedes saben que ahora hay una inversión de 6 millones de euros que está haciendo en estos momentos en Rosafa, que va a ser la que tirará toda la eufòria a la bufera, más el día 18 va a ser el día de la eufòria, el día de la eufòria que venga el director general y también lo que varen refrende así en el pleno pasado venga a corroborarmos que en los presupuestos estará ese millón y pico de euros que toda la eufòria que ve de pica a sentido de casa nos la tirará porque los cuatro caminos que igual es un 35%, no será toda, pero también nos llevará un poquito lo que es la rambla de la eufòria. Pero este pueblo también es de enhorabuena también por las aúfias y por los trabajadores que tiene tan como por la policía. Dito esto, muchas gracias a todos, muy buena noche y hasta demá. Perdón, disculpeu. Disculpeu que me va a ir a esto. ¿Algú del público va a hacer alguna pregunta? Vale. Pues muchas gracias y muy buena noche.